Ando buscando un cariño que no pertenezca a nadie Lo quiero es para mí solo y para que me acompañe Ando buscando un cariño que no pertenezca a nadie Lo quiero es para mí solo y para que me acompañe Por la mañana y por la tarde al mediodía Que no me falle donde quiera que me encuentre Que sea quien me respalde